¡Suscríbete al canal! Y también Polino, que se peleó con Lali, ¿puedes creer? Bueno, Polino es el rey del bizarrismo, así que acá lo bancamos a muerte. Lo bancamos a muerte y vemos el shopping del día, dale. A ver, nos vamos a ordenar, amor a definir, que vivís colgada de mí. Ella quiere contrincar con vos. Yo no soy contrincante de ella, no es mi contrincante, no me llega ni al talón. A ver, no me inventó y tengo que decir que alguien me inventó. Fueron Ángel de Brito y Lanata, y lo digo realmente porque construí una carrera. Bueno, pero ella se quedó en eso del contrincante y ser conocida. Ella desearía estar acá peleando con vos todos los días. Ella no llegó a nada, entonces en lugar de pegarme a mí, que se plantee ella por qué no tiene un contenido suficiente como para haber seguido en los medios. ¿Tienen fecha para junio? Más o menos, sí. ¿Y vos te considerás que va a ser un papá como miedoso, cuidadoso, baboso? ¿Qué papá crees que vas a hacer? Porque uno más o menos sabe, ¿viste? Cómo se maneja con los sobrinos. Sí, no sé. Lo miro a mi papá cuando yo era chico y no sé si me animo a darle todas las libertades que me dio y a, no sé, a los cuatro años subirme una moto. Me da cosa, pero me gustaría ser como fue mi papá conmigo. Para Niki, ¿va a la carrera? Por ahora, embarazada, imagino que menos. Poco. ¿Para el principio fue o no? La primera etapa yo la veía en los motos. Era fanática de la carrera. Soy muy rencoroso, recordemos. Soy muy rencoroso. Polino vive del rencor. Entonces, como ella se portó muy mal conmigo. Lali se portó muy mal conmigo. ¿Lali? No sabía. Previo a todo esto. Sí, hago un poquito de reconto. Me sorprende porque nunca lo había escuchado. Yo hace diez años ya me vine a buscar para que yo sea el padrino del fandom. Yo le pregunto a Janina qué quiere decir fandom porque yo no sabía. Cuando estaban en la radio. Es el íntimo de Lali. Un día le digo, Lali, el estudio era al lado. Al lado. Mirá, te necesito hacer la gamba. Hacer así, o sea, tres metros. Eran veintidós, siete minutos el programa. O sea, no era que tenías que, bueno, déjame ver, que no sé qué. Bueno, no vino nunca. No vino nunca. Y que Polino no perdona, está bien. No le hagas una Polino. Por eso es la revista de ritmo. Claro, pero viste, a diferencia de Mirta, que es memoriosa pero no rencorosa, Polino no te la perdona. Vive del rencor, sí.